Reordenamiento integral que tenemos que hacer en el Centro Histórico. Platicando precisamente con los habitantes, comerciantes también del Centro Histórico, nos han pedido eso, que hay un proyecto integral de movilidad, implica también los caneleros, ahora sí los apartalugares, que desafortunadamente hay por supuesto varias quejas de muchos ciudadanos, porque hasta agresiones en ocasiones por no pagar el apartado sufren quienes transitan aquí en el Centro Histórico. Y estamos nosotros revisando junto con el comercio establecido, la gerencia del gobierno, qué proyecto pudiéramos nosotros tomar para evitar también la presencia de los caneleros. En el caso del que me mencionas del crucero, tomaremos nota para que directamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana haga una supervisión a la jefa de zona que corresponde, para verificar que la presencia de quienes están haciendo esta labor de limpiaparabrisas, no sean estas condiciones que tú comentas, y por supuesto no es un problema de un foco también de incidencia delictiva. Los parquímetros ayudan. Atentos, y hemos escuchado algunas voces dentro del Centro Histórico, y hay algunas voces que plantean la posibilidad del uso de parquímetros dentro del Centro Histórico. El Comercio Establecido también lo plantea así. Hay lugares aquí en el centro de la ciudad en donde es imposible encontrar estacionamiento, porque los vehículos que llegan están todo el día, 12 horas completas, y es prácticamente imposible el poder estacionarse. Estamos haciendo un estudio integral por parte del área de movilidad, la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, y estaremos planteando un diagnóstico integral y una solución integral que implicará el tema del estacionamiento, y por supuesto la regulación, o más bien dicho, más que regulación, el evitar el uso de apartado de lugares en el Centro Histórico de la ciudad. Y hay que decirlo, esto sucede no solamente en el centro, sino también en diferentes puntos también.